Hola que tal amigos de Plano Deportivo, yo soy Turiel Pérez, un saludo desde el bello puerto de Acapulco. Como pueden darse cuenta ya estamos en las instalaciones del complejo Mextenis, en donde este lunes comenzarán las acciones del Abierto Mexicano de Tenis 2017. Una gran actividad, la es la que nos espera y sobre todo muchísimas emociones. No se pierdan justamente a través de planodeportivo.com todos y cada uno de los detalles que tendremos hasta el próximo 4 de marzo para todos ustedes. La cobertura de Plano Deportivo recién comienza desde Acapulco con motivo del Abierto Mexicano de Tenis, siendo la tarde de este domingo cuando se realizó la confirmación de los duelos que darán forma a dicho torneo. Uno de los grandes favoritos como lo es el serbio Novak Djokovic debutará ante el eslobeco Martin Klissen, mientras que el argentino Juan Martín del Potro se medirá ante el mejor clasificado en la ronda previa, aún por definir. La sorpresa fue el poderoso duelo entre el español Rafael Nadal ante el fuerte tenista alemana Misha Schrepp, en lo que será un complicado inicio para el ibérico. Al respecto habló en entrevista exclusiva para Plano Deportivo el director del torneo Raúl Zurutusa. Creo que los dos draws son muy buenos, yo creo que aquí sería muy importante no perder de vista el tema de que tenemos hombres y mujeres, el de las mujeres creo que salió muy bien, puntualmente el tema de que sean de las 26 a las 60, es un draw muy compacto, muy bueno, muy positivo, y del lado de los hombres salió, a mí me pareció muy bien, creo que cualquiera de esos partidos es un partidazo, tendremos que ser inteligentes y ver cómo lo vamos a programar, sobre todo los de la cancha 2 y la cancha 1, y ahí hay un enfrentamiento que podría ser, que se ve muy interesante, que es Djokovic del Potro, me parece que es tercera ronda o segunda, y en el mundo ideal, si tú, el sueño de cada director del torneo, pues es tener al 1 y al 2 de la siembra en la final, ojalá y se dé, estaría muy padre, y habría que ver qué pasa, pero el tema es disfrutar lo que va a pasar esta semana. Bueno amigos, pues ahí está parte del colorido previo al arranque del Abierto Mexicano de Tenis 2017, recuerden seguir todas las acciones en planodeportivo.com, desde este día y hasta el próximo 4 de marzo, cuando se lleva a cabo la gran final en este complejo, en donde ya estamos perfectamente instalados, el complejo Mextenis, aquí en el Pello Puerto de Acapulco, Guerrero. Gracias a nuestros patrocinadores, Plomería Selecta, Chevrolet y Combo Red, que hacen posible que justamente esta transmisión llegue a todos ustedes. Regresamos con más información próximamente.